En este segundo bloque vamos a hablar un poco de lo que se va a hacer en este fin de semana, en la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que acá el municipio va a estar, no sé, invita una velada diferente, pero bueno, para eso tenemos acá a Lucía Rossi, que nos va a contar un poco sobre esta velada interesante y nueva. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por la invitación. Por favor, un gusto, enorme. Bueno, contanos un poco qué es, qué se va a hacer en este Día Internacional de los Museos. Bueno, como decís vos, en el marco del Día Internacional de los Museos, que en realidad es el 18 de mayo, todos los 18 de mayo, son los Días Internacionales de los Museos, todos los 18 de mayo. Ah, de mayo. De mayo, de mayo. Vamos a estar nosotros preparando, como decís vos, una velada un poco particular. El Museo Virginia Choquintel es un museo de ciencias naturales e historia de la zona norte de Tierra del Fuego. Y me están haciendo señas las chicas. Ah, sí, sí, sí. No me desconcentren. Pero me están desconcentrando acá la gente. Ah, que mire la lucecita. Mirá el pajarito. Claro, el micrófono tiene como una posición y la luz siempre va a entrar. Está bien, está bien. Bueno, ahora sí. Te decía, el Museo Virginia Choquintel es un museo de ciencias naturales e historia de la zona norte de Tierra del Fuego. Y todos los festejos y las veladas de gala que hacemos nosotros en el museo, siempre tratamos de que sean respetando la temática del museo. En esta oportunidad no respetamos nada. Me encanta, me encanta. La idea de todo esto fue un poco romper con el paradigma del museo como una institución formal, educativa, en la que no se toca, no se respira fuerte, no se puede ir con chicos más o menos, porque los chicos hacen cosas de chicos. Cosas que es totalmente mentira. Pero hay todo un mito alrededor de los museos, porque durante mucho tiempo fueron instituciones en las que no se podía hacer nada de eso. Muy solemne, era todo claro. Tal cual. Y a partir ahora de la reapertura de los museos como espacios que tienden al revés, a llamar a la gente y a ser inclusivos y a presentar en diferentes sectores espacios que sean para intereses varios. Hicimos, tratamos de eso, de romper un poco con este paradigma, salirnos de la parte educativa y de la parte formal y hacer una noche de terror. Noche de terror. Noche de terror. Ahí va, ahí va. ¿De qué se trata? Invitando a toda la comunidad a que venga. En realidad es un recorrido por el museo, es una apuesta teatral, más no una obra de teatro. Ah. Sí, lo que quiere decir, empezamos a las 9 de la noche, de 9 a 12, el museo hoy, viernes y mañana sábado, va a estar presentando este recorrido. Pero digo, aclaro que no es una obra de teatro porque no es que es una función que comienza a las 9. La invitación es que vengan a recorrer el museo entre las 9 de la noche y las 12. Y ver qué pasa. Pueden venir, recorrer y en lo que dura el recorrido, que dura aproximadamente 20 minutos, media hora, encontrarse, insisto, con diferentes situaciones que van a hacer que los sentidos se activen. Wow, me gusta. Aparte algo de nuevo, ¿no? Que están en la ciudad. Sí, la verdad que desde el Museo Virginia Chocuentel es la primera vez que se plantea una invitación de este tipo. Es una invitación que es para toda la familia, desde el museo nosotros recomendamos que sean para mayores de 13 años, lo que no quiere decir que los menores no puedan entrar. Aquellos que sean menores de 13 años y quieran venir igual, lo que pedimos es que hagan el ingreso con un adulto. Porque si bien no es un recorrido para nada violento ni así súper extraño, entendemos que las situaciones en las que, insisto, los sentidos se despiertan y te puede dar miedo y qué sé yo, para los más niños siempre está bueno acompañado de un adulto que tal cual, que nos lleve de la mano. Si a los grandes nos da miedo, digo, a los chiquitos hay que preservarlos un poco más. Imagínate, claro. No es una invitación que esté prohibida para los chicos, sugerimos que mayores de 13 no hay problema en que hagan el recorrido solos, los menores con algún mayor que los acompañe. Como siempre. Entonces, vos decías que es la primera vez que participan así de un encuentro, de un día internacional en los museos. No, participamos todos los años, pero siempre con actividades que tengan que ver con la temática del museo. Es la primera vez que rompemos con la temática del museo, que nada tiene que ver con las ciencias naturales o con la historia de la zona norte y que es un recorrido de terror, es un guión que escribieron los chicos del museo, que está basado, el sereno se llama el guión, toda la puesta en escena tiene un hilo conductor, no les voy a decir nada más chicos, así quieren venir esta noche. Queremos un poco de spoiler, che, yo quiero saber ya, me voy ahora. Pero está todo escrito sobre una obra ficticia, porque después nadie más va a querer venir porque va a haber un sereno deambulando en el museo de noche. Claro, no, no, no. Este es un guión escrito en base a la ficción. ¿Y por qué se eligió la temática del terror? ¿Por algo en especial? ¿Simplemente el hecho de cortar con eso o porque ya tenía alguna idea? No, fue inquietud del mismo personal del museo hace algunos meses, cuando empezamos a trabajar en la actividad que íbamos a hacer este año para el Día Internacional de los Museos, surgió esta charla entre compañeros de que por qué no romper un poco con los esquemas y abrir el museo actividades que son distintas a las que desarrollan normalmente, pero siempre haciendo la invitación a la misma institución. Digo, empezar a educar de alguna manera a la gente, pero desde otro ámbito, no en la educación formal del contenido del museo, sino educar a la gente en este ojo crítico hacia las instituciones en las que podemos a veces también ser flexibles y hacer cosas que sean para todos los gustos. Que me parece lo mejor, más que nada romper eso en los museos para mí es genial, es una propuesta interesante, más que nada para que los chicos también puedan acercarse, que quizás ni se acerquen al museo. Tal cual, tal cual. Sí, nosotros ahora, gracias a Dios, hemos abierto bastante el abanico de posibilidades, entonces estamos recibiendo muchas más visitas que hace algunos años, pero también abrimos también este abanico de posibilidades porque nos pasaba mucho que a partir del relevamiento que hacemos nosotros con la gente que ingresa, que le damos la bienvenida y le preguntamos de dónde son y si están de visita y demás, nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente que iba al museo eran turistas y que había mucha gente que venía a actividades en el microcine del museo que no tenían que ver con el museo, el museo Choquintel tiene un microcine en el que se hacen diferentes charlas, a veces desde lugares privados, otras veces, no sé, desde el área de salud, y a veces pasa, te pongo un ejemplo pavo, digo, venía gente al curso para dejar de fumar, que se hacía en el microcine, y venía gente y te decía, ah, mira, yo soy fuguino y es la primera vez que entro. Mirá, cómo puede ser, claro. Un museo que está tal cual, que ya tiene 18 años en ese mismo lugar. Y, digo, entonces, bueno, a partir de todas esas cosas empezamos a trabajar en eso, en la posibilidad de que a vos por ahí no te interesa la parte histórica, no te interesa la parte de las ciencias naturales, pero bueno, algo de todo lo que hay en el museo te tiene que gustar. Y si no, te llamamos con otra cosa. Hacemos algo nuevo para que te guste. Bueno, estamos. Te vamos a hacer venir igual. ¿Y cuándo cumple años el museo? El museo cumple años para el Día de la Provincia, ahora dentro de poquitos días. Ah, bien. ¿Hay algún chivo que podamos tirar acá? Y ya vamos a hacer también, estamos preparando para el cumpleaños del museo, sí estamos preparando una muestra fotográfica que vamos a estar haciendo, en realidad que va a estar presentando Ernesto Ypas, que es un fotógrafo de muchos años, no lo estoy diciendo viejo, un fotógrafo de muchos años en la provincia, y que de hecho él fue personal del museo, ya es jubilado, y tiene un archivo histórico súper importante y está haciendo un trabajo de contraposición de imágenes históricas con imágenes actuales. Qué bueno. Hay una muy conocida que es la de la Perita, no sé si es de él. Sí, no, no es de él, no es de él esa. Pero bueno, es algo así medio parecido que presenta. Él el año pasado hizo una que era con comercios, y este año me parece que la que está haciendo tiene que ver con casas. Ah, mirá. Así que es súper interesante, Ernesto es un genio de la fotografía. Sí, ya estaremos yendo seguramente por ahí. Sí, bueno, los esperamos también. Ya vamos a venir a pasar chivo de eso. Igual le recordamos a nuestro oyente que es libre y gratuito para esta noche, ¿no es cierto? Sí, que no es un dato menor. Sí, la entrada es libre y gratuita para todo el mundo, pueden venir, aquel que le haya gustado mucho el recorrido lo puede volver a hacer. Puede venir, insisto, la invitación es para hoy y para mañana también, de 9 de la noche a 12 de la noche. Bueno, entonces en el Museo de Virginia de Choquitel de 21 a 0 horas va a estar el Museo del Terror, no, el Cine, Noche del Terror, Museo del Terror. Un museo de terror, con una puesta en escena que los chicos llamaron El Sereno. Y también podemos recordar la calle para aquellos oyentes que no sepan. Está ubicado en Alberti 555, Alberti, casi Belgrano. Listo. Bien, y para qué fue uno que nunca fue y va solamente a la charla de... Bueno, hoy es una buena oportunidad para ir y venir, mejor que vengan ustedes también. Sí, sí, por supuesto, vamos a estar ahí. Si no voy hoy, voy mañana, pero espérenme, espérenme que voy a ir. Tenemos dos chances. Sí, sí, bueno, así que, bueno, Lucía, te agradecemos por haber venido, por toda la información. Y, bueno, cualquier cosa, igual si tienen dudas o consultas, se pueden comunicar a través del Facebook, lo que sea. Se pueden comunicar por teléfono al 436 47, pueden acercarse al museo, que si bien hasta las, hoy a las 9 de la noche va a estar cerrado al público, estamos adentro trabajando, así que pueden tocar timbre y los vamos a atender con mucho gusto. Y si no, sí, y si no pueden, como decimos, por el Facebook, a la página de Cultura del municipio de Río Grande o a RGA Creativa. Bueno.